La mirada aquietada por el poder de la armonía y el profundo poder de alegría y la paz nos ayuda y también nos hace ver la vida con más serenidad, más paz, como un momento de alegría que pueden disfrutar. Es increíble, ¿no? Cuando vos tenés una visión sobre cada realidad positivamente, sobre todo con paz y armonía para disfrutar, la vida es algo maravilloso. Lograr eso no es fácil siempre, ¿no? Porque siempre tiene que estar con paz y serenidad. Cuando uno tiene paz y serenidad en cada momento que nosotros tenemos que tomar decisiones o mover, vivir, es increíble cómo uno se siente, posibilidad de disfrutar cada instancia de tu vida. Porque todas las decisiones que vienen con serenidad y paz, construye la esperanza a la vida. No es cuando uno está desesperado, uno decide, disfrute con ondas positivas, ¿no? Hacer bien, crecer bien, construir bien tu vida. Para lograr esto no es fácil, ¿por qué? Necesitas mucha paciencia, mucha serenidad. Y además, decidir sin apuro. Una de las cosas que perdemos, ¿no? Nuestra felicidad y paz de las vivencias es perder la serenidad, porque está viviendo apurado. Entonces, cada momento que tenemos que vivir, decidir, damos su tiempo, tiempo necesario, ¿no? Para entender, discernir, aceptar lo que es la vida. No tomar decisiones sin entender. No tomar decisiones sin dar tiempo que necesita las decisiones. Y también no tomar decisiones sin entender lo que debe hacer o lo que debe realizar para encontrar mejor camino para la vida. Por eso digo, si nosotros siempre dejamos el poder de la armonía, el poder de la paz, la alegría y la felicidad, es increíble. Cómo la vida te ayuda. Rechazar lo que no corresponde, disfrutar lo que corresponde, vivir la realidad que corresponde. Porque uno siempre está conociendo, aceptando con gran responsabilidad, conscientemente, lo que es la vida para no equivocar el camino de la vida. Por eso, siempre, el día que es cuando levanta, no se olvide de pedir sabiduría y la prudencia de Dios. Eso, dones que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros, simplemente tener el poder de lograr serenidad y paz en nuestra vida. A veces uno está preocupado, angustiado, desesperado o no escuchamos a nadie porque no nos importa nada. De verdad, si quieres serenidad y paz, maneja tu vida, primero, escucharle tu conciencia. Segundo, escucharle tu corazón. Tercero lugar, escucharle la voz de Dios. También, la voz de Dios que nos expresa a través de nuestros amigos, parientes, personas que están rodeados, para que la sabiduría de Dios, la prudencia de Dios, la realidad de Dios, siempre nos ilumine para encontrar mejor camino de felicidad para disfrutar nuestra vida. Esas son fuerzas que necesitamos, no ignoren, denle tiempo, busquelo con tiempo, decidan con tiempo para que puedan encontrar la vida en la abundancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no nos deje caer en la tentación, liberarnos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.